Muy bienvenidos, muy bienvenidas una vez más a Mejor Cada Día. Gracias por estar ahí. En el programa de hoy vamos a hablar del fracaso escolar infantil, un tema que sin duda tiene muy preocupados a muchos padres. Pero antes, vamos como siempre a nuestro espacio de opinión pública. El problema que yo veo más importante debe ser la inestabilidad de los padres. Si los padres son inestables, los hijos tienen problemas en la educación. Si los padres tienen buena convivencia, los hijos funcionan bastante bien, el 90% de los casos. Problemas familiares y contenidos también en la educación. Muchas veces por parte de los propios padres que no se preocupan de la educación de sus hijos en el colegio, que piensan que dejándolos allí ya está hecho todo. Bueno, creo que las primeras causas de fracaso en la infancia es igual el modelo educativo que tenemos vigente. Recientemente he venido de Europa, concretamente de Suiza, y voy bastante por motivos de trabajo y el modelo escolar es totalmente diferente del que tenemos aquí. Hoy en día, los profesores, muy poco. Muy poco, no pueden hacer mucho, porque todo viene de los padres. Prepararse mejor ellos y también informarse de la situación social del niño. Comunicación con los padres, actuación conjunta y ponerse de acuerdo a la hora de premiar o no premiar al niño según su rendimiento. Los maestros, ellos ya hacen bien su trabajo. Simplemente es que el modelo educativo que nosotros tenemos y la cultura que nosotros tenemos en este país, pues nos evoca al fracaso escolar. En todo, en ayudar a estudiar, en estar pendientes de lo que hacen, de lo que no hacen. Yo creo que es la base de los estudios de los chiquillos, los padres. Asistirlo con espíritu positivo y dar apoyo moral. Leyendo ellos primero, demostrando a sus hijos que los libros son sanos, que son buenos, pero eso se empieza desde pequeñitos. Una vez ya son mayores, difícilmente. Hombre, los padres fundamentalmente tienen toda la educación de los niños. Si el padre no educa y el padre no obliga al niño a ir al colegio y no controla al niño cuando va al colegio y las medidas de los colegios tampoco no ayudan a que los niños vayan al colegio, todo esto nos conduce a que el niño no va al colegio y tenemos el fracaso estudiantil. Hombre, yo creo que tiene que ser muchísimo mejor. Habría que ajustarlo de acuerdo a, no sé, cánones psicológicos, pero no creo que eso se esté utilizando ahora. Habría que tener un sistema educacional un poco más moderno. Sobre todo, los niños con mayor capacidad cerebral se aburren enormemente y ellos, que son los grandes potenciales de todos los países, no se les aprovecha debidamente. Pero yo creo que todo lo que es el modelo educativo español se tendría que reorganizar de nuevo y mirar bien cuáles son las causas de los efectos que tenemos en este fracaso. identificando este problema y con las personas adecuadas o con la gente profesionalizada adecuada, encontrar la solución para que no nos encontremos con esto. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos ofrecen. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy. Ella es Ana María Saba, es maestra de Educación Infantil y también profesora de Primaria. Muy bienvenida al programa, Ana María. Muchas gracias. Estamos muy contentos de tenerte en el programa de hoy, sobre todo para tratar un tema tan interesante como es el fracaso escolar infantil, que preocupa a tantos padres. La primera pregunta es, desde la Escuela de Infantil y Primaria, hay interesantes herramientas, sabemos, para luchar contra este fracaso escolar, como por ejemplo la compensación educativa. ¿Qué es esto exactamente? Bueno, la compensación educativa es una herramienta, como bien dices, y su objetivo es que los niños que tienen algún problema de aprendizaje se pueda integrar con el resto de alumnos del aula. Estos niños que tienen dificultad de aprendizaje no llegan a los mismos contenidos o los mismos objetivos que el resto de niños de la clase, con lo cual, gracias al trabajo del tutor y de algún profesor de apoyo, se le puede reforzar, se le puede ayudar a llegar a los mismos niveles y, si no, llegar no tanto a los mismos, pero sí aproximarse a los niveles de los demás compañeros. ¿A qué niños atiende la compensación educativa? Pues la verdad es que atiende, sobre todo, a niños que tengan algún problema, tanto a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, etcétera. Son niños que tienen necesidades en el hogar o bien son niños que intelectualmente no llegan a lo que el currículum propone, con lo cual, se necesita una ayuda para ellos. ¿Y se aplica en todos los centros educativos en España, de infantil y de primaria? Sí, y si no, debería ser que sí, porque es una ayuda que el gobierno pone a disposición de cada centro. ¿Cómo identificáis los maestros, los profesores, las necesidades de compensación educativa? Pues la verdad es que es un trabajo de observación diaria en el aula y también del trabajo que realiza cada niño. En casa, yo me imagino que los padres se darán cuenta si el niño tiene algún problema o tiene alguna dificultad a la hora de realizar sus deberes. Pero en el aula, cuando el profesor está de nueve a cinco de la tarde con el niño, se da cuenta de muchas más cosas. Entonces, es un trabajo de observación, es un trabajo de darse cuenta también de cómo realiza sus trabajos y después, una vez allí, ya nos ponemos de acuerdo padres, profesores, hablamos e intentamos buscar una solución. ¿Cuáles podrías decirnos que son los principales beneficios de esta compensación educativa de la que estamos hablando en el programa de hoy? Pues yo creo que son varios, ya que lo vivo diariamente en el aula porque tenemos alumnos con estas necesidades educativas especiales. Primero, la misma clase se solidariza con este tipo de alumnos. Intenta ayudarle, intenta estar por él. El mismo alumno, con este tipo de necesidades de aprendizaje, intenta esforzarse para llegar al nivel de los demás y luego los docentes también se benefician con esta riqueza, ya que es como un reto para nosotros. Cada día tenemos que hacer algo más para integrar a este tipo de alumnos o de alumnas. Decías que todos los niños de la clase le apoyan y tal. A veces ocurre lo contrario, a veces a estos niños pues se les coge manía o se les hace un poco de bullying, pero supongo que los profesores sois capaces de encauzar un poco esto. Eso por supuesto. Son temas que están a la orden del día y es verdad, a veces a estos niños se les puede hacer bullying y además se pueden sentir muy mal e incluso se pueden sentir incómodos, no quieren ir al cole, no se sienten integrados, etc. Y el trabajo nuestro obviamente es que estos niños que hacen bullying echarlos para atrás en su manera de comportarse. Sí que es cierto que yo trabajo en un colegio cristiano, es el Colegio Adventista de Sagunto, y no tenemos estos problemas prácticamente porque estamos educando en valores y uno de los valores es la integración social de este tipo de alumnado y de todos los niños extranjeros, etc. Estupendo. Hablemos también de lo que pueden hacer los padres para ayudar a sus hijos desde casa. Vamos a hablar de los refuerzos positivos. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Pues a ver, los padres tienen una tarea muy importante porque al tener un tipo de alumnado con este tipo de necesidades. Se pueden pensar muchas veces estos padres que sus hijos son vagos o son perezosos o que no quieren trabajar, pero no es así. Tienen que tener mucha paciencia y tienen que ponerse en el lugar del niño, porque el niño es que no llega a más, simplemente no se centra, no puede obtener y no se puede quedar con toda la información que recibe. Entonces estos padres tienen que primero calmarse y relajarse, tomarse las cosas pues con mucha calma y tranquilidad porque no les queda otra. O sea, quiero referirme a que si el niño se pone nervioso porque el padre está nervioso no le va a ayudar a realizar bien su faena. Después los padres pueden hablar con los profesores. Tienen que tener mucha comunicación, mucho diálogo. El mismo profesor le puede ofrecer muchas herramientas a los padres para trabajar en casa y además en internet podemos encontrar de todo. Yo recomiendo a los papás que no se pongan nerviosos y que no piensen que esto no tiene solución. Tienen mucha solución. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que los papás puedan hablar con los profesores porque los profesores seguro vais a estar encantados de poder conducirles, poder ayudarles a ayudar a sus hijos. Así es. De hecho, es una de nuestra... el 50% yo creo que de nuestra labor es esta, poder ayudar a los niños que tienen estos problemas. Nosotros tenemos más herramientas que muchos de los papás, entonces que vengan y que hablen con nosotros porque obviamente estamos súper abiertos a eso. Qué bueno, qué bueno. Cómo de importante es también, por otro lado, Ana María, enseñar al niño a tener una buena actitud hacia las tareas y cómo podemos hacerlo. Uy, ese tema trae tela. Y trae tela porque es un tema de actualidad entre los papás hoy en día. Hacer los deberes a veces es muy complicado. A veces es una lucha continua con el niño. Siéntate, haz los deberes, tienes que hacer esto, tal. Más que nada porque los niños a veces están tan saturados de actividades extraescolares que cuando llega el momento de hacer los deberes ya están cansados, ya están dispersos, ya no quieren. Pero es importantísimo hacerlo porque el que tengan una tarea diaria, eso les crea un hábito de estudio, un hábito de responsabilidad, que más adelante es lo que les va a ayudar en el día a día a conseguir su trabajo y a ser alguien en un futuro. Entonces los papás tienen que ser muy positivos y hacerles recalcar esto a sus hijos y hacerles ver que si no tienen esta responsabilidad, si no tienen este hábito, los niños no van a poder conseguir el día de mañana ser alguien. Que puede ser que no sea el caso, ¿no? Pero es una manera positiva de hacerles ver cuál es el objetivo de hacer los deberes, de hacer las tareas. Y no solo eso, además el poder estar concentrado durante un cierto tiempo, eso ayuda mucho al niño a que se autocontrole porque muchas veces los niños que tienen problemas de aprendizaje también son niños que a nivel comportamental también tienen problemas o son hiperactivos o tienen TDAH o tienen cosas. Entonces el simple hecho de poder estar durante media hora tranquilo, eso también les ayuda a ellos a autocontrolarse, a concentrarse y a hacer mejor las cosas. Bueno Ana María, pero yo sé de papás que le hacen los deberes a los niños. ¿Qué les dirías a esos papás? Pues que muy mal. Lo hacen mal. ¿Por qué? Porque a los niños no hay que hacerles los deberes, porque no se les ayuda en nada haciéndoles los deberes. ¿Se les puede ayudar? Pues papá, tengo una duda. Pues yo le doy las herramientas a mi hijo para que sepa solucionar ese problema. O mamá, necesito que me expliques esto. Y la mamá estoy segura, encantada, que va a ayudarle. Pero hacerles no. Sinceramente no se soluciona nada con hacerles los deberes. Vamos a hablar también de las técnicas de estudio. ¿Cómo de importantes son estas técnicas a edades tempranas? Pues la verdad es que son importantísimas porque en las edades tempranas es cuando uno coge el hábito para más adelante ser un buen estudiante y tener éxito en lo que vaya a hacer. Pues os voy a dar algunos consejitos para poder también hacer en casa, porque yo creo que son bastante útiles. El primero es el lugar de estudio. El lugar de estudio siempre tiene que ser el mismo para que el niño se habitúe a que ese lugar es donde tiene que ir a estudiar. No puede ser el mismo tiempo de estudio y el mismo lugar de estudio para jugar al básquet o para ver la tele o para leer revistas. No. Y además tiene que ser un sitio adecuado para el estudio. Tiene que estar bien iluminado, tiene que tener todas las cosas que el niño necesite y además también es importante que no haya nada por ahí que le moleste, como la tele encendida o la radio que se escuche de fondo o que su móvil esté aquí al ladito y enseguida voy a estar pendiente de lo que pasa. Tiene que estar totalmente concentrado. Después, otro consejito sería, por ejemplo, el tiempo de estudio. El tiempo de estudio es importante porque hay que dejarle al niño ver que necesita un tiempo para estudiar diariamente y hay que ponerlo como norma y como objetivo para que se cumpla. Si los padres no tienen tiempo porque ese día ha ocurrido algo o lo que sea, pues hay que explicarle que es una excepción, pero que no va a ocurrir siempre. Y obviamente hay que ser firmes si se ha tomado esa decisión y hay que estudiar de tal a tal hora, se hace. También es importante que cuanto más pronto se haga, mejor. Si el niño ha acabado el cole a las 5 y después se va a casa, pues que juegue un ratito, que desconecte o en el parque o en casa, pero luego enseguida ponerse. Porque van pasando las horas y el niño cada vez se cansa más y después no va a tener ganas. Y luego, por otro lado, también los padres tienen que ser conscientes de que los niños necesitan su ayuda. Entonces, ponerse a su lado y supervisar los deberes es importante. Que no hacerselos, como hemos dicho antes. Y luego otra cosa, es bueno predicar con el ejemplo. Porque si yo me siento al lado de mi hijo y a la vez yo estoy haciendo mis deberes o estoy poniéndome las facturas al día o estoy haciendo un trabajo que tengo que entregar para mañana. Pues el niño ve que yo también tengo mis cosas que hacer y mis obligaciones, igual que él. Después, es importante que al finalizar los ejercicios, después de haberle dado las herramientas necesarias, es corregirlos. El papá se tiene que poner a corregir con el niño, tiene que enfatizar lo positivo que ha hecho, que ha contestado y después si ha hecho algo mal, decírselo de la mejor manera posible y no gritarle porque esto lo has hecho mal y porque en clase no has atendido. No, ¿vale? El padre está también para ayudar. Y después, finalmente, es una buena manera de que el niño vea que su padre se está preocupando por él. Y es una manera también de que el padre y el niño, o la madre y el niño, ¿por qué no? Estén, sus lazos afectivos se vayan uniendo un poquito más. La verdad es que es muy interesante eso que acabas de decir porque muchos papás también, claro, llegan a casa cansados del día y se repachingan, permitirme esa expresión en el sofá, y niño, vete a hacer los deberes a tu cuarto. Y el niño está solo en su cuarto y el padre no sabe si está haciendo los deberes o qué está haciendo. Esto de pasar tiempo con el niño y no estar viendo la televisión o haciendo otras cosas, sino dedicarle ese tiempo al niño. Lo que pasa es que a veces cuesta un poquito, pero es importante, ¿no? Es muy importante. Pero yo creo que ese tiempo es un tiempo de inversión también para los papás, porque si el papá aprovecha a hacer su deber, su trabajo, entonces yo creo que también es una hora productiva para el papá. Yo entiendo que estén cansados, claro que sí, los niños también lo están, pero es que los niños también necesitan de la atención de los papás, porque si los dejamos solos en sus habitaciones, creo que menos deberes harán de todo. Es posible, es posible, incluso probable. ¿Pueden los padres confundir el comportamiento de sus hijos y pensar que son vagos cuando en realidad lo que sucede es que tienen dificultades de aprendizaje? Sí, antes he mencionado un poquito que los papás piensan que sus hijos son vagos y para nada es cierto. Nosotros en el cole vemos niños que sus papás precisamente habían venido a quejarse de que mi hijo es que es muy vago, es muy perezoso, siempre está cansado, no tiene ganas. Y precisamente ese niño, después de hacerle varias pruebas y varios test, nos hemos dado cuenta que tiene problemas de aprendizaje. Entonces, claro, estos niños hay que estar más por ellos y hay que hacerles ver a los papás que, como son así, como sus hijos necesitan más tiempo que los demás, hay que dedicárselo. Y no se les puede exigir lo mismo que a los demás niños de la clase. Sus hijos tienen un problema y ese problema se puede solucionar, con lo cual tampoco se tienen que preocupar. Necesita más tiempo, necesita más paciencia y más dedicación, que creo que hoy en día es lo que les falta a muchos papás, pero se puede solucionar. Y si lo principal es el hijo, pues yo creo que muchos papás velarán para que su hijo tenga éxito en la vida. Y Ana María, ¿con qué dificultades de aprendizaje de los niños es habitual que se encuentren los padres? A ver, es fácil darse cuenta si un niño tiene dificultades de aprendizaje, no solo por el simple hecho de que su conducta demuestra eso, sino también a la hora de realizar sus deberes. Son niños que se desconcentran con mucha facilidad y que les cuesta hacerlos porque no entienden las cosas. Entonces, en dos asignaturas principales, como son castellano y matemáticas, es donde más te das cuenta si un niño tiene problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en castellano, si tiene que leer un texto, no entiende lo que se le dice, no sabe contestar bien a las preguntas porque su comprensión lectora no es buena, no tiene una expresión oral y escrita adecuada. Pero al ver todo esto, entonces ya es cuando hay que ponerse en contacto con un especialista y ya buscar soluciones más adecuadas para este tipo de alumnado. ¿Todos los centros escolares tienen la obligación de tener un profesor de apoyo? ¿Son suficientes un profesor de apoyo para los niños que hay en una clase con este tipo de problemas? Pues la verdad es que no es suficiente. Sí que es verdad que es obligatorio y tienen que tener uno, dependiendo también si es una línea o doble línea. Si es una línea solo uno, si es doble línea dos. Pero está claro que no es suficiente. ¿Por qué? Porque en la sociedad en la que vivimos precisamente hoy en día abundan y cada vez hay más niños con este tipo de dificultad. Con lo cual, un solo profesor de verdad que no llega para más. Y en este sentido, supongo que los padres que tienen niños con dificultades de aprendizaje quieren centros en los que se atienda a esos niños con ese tipo de dificultades. ¿Qué pautas les podrías dar a esos padres que quieren encontrar un centro con unas características adecuadas? Pues la verdad es que, aparte del cole, que está muy bien ir al colegio y la ayuda que pueda recibir del profesor de apoyo, hay centros especiales que les pueden ayudar y mucho. Son centros que tienen algunas características, como por ejemplo que sean centros multidisciplinares. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que tengan profesionales que le pueda atender al papá a todos los niveles, desde médicos, fisioterapeutas, locopedas, foniatras, lo que haga falta para atender a ese niño. Y luego, por otro lado, los papás se tienen que involucrar muchísimo y además tienen que estar siempre en colaboración con el colegio y con estos centros específicos. Tienen que ir a este tipo de reuniones porque ahí les van a indicar qué es lo que han trabajado para que después los padres trabajen en la misma línea y el colegio también. O sea, tiene que haber un tipo de información entre colegio, centro especial y familia muy estrecho, para ir todos a una línea y que el niño no vea que cada uno va por su lado y que no haya normalidad. Supongo que los papás que nos están escuchando en estos momentos y que tienen nenes con estas dificultades van a buscar esos centros especiales por internet, etcétera, etcétera. Pero en cada ciudad hay centros especiales. ¿Los centros educativos podéis guiar a los padres para encontrar estos centros especiales? La verdad es que depende de la zona. Si uno vive en una ciudad grande tiene facilidad, pero los que viven a las afueras de la ciudad se tienen que mover. No es fácil encontrar este tipo de centros y cada vez hay menos porque muchos de ellos son privados pero otros son subvencionados por el Estado y el Estado, tal y como está la crisis hoy en día, cada vez subvenciona menos cosas. Con lo cual, los que vivan en zonas apartadas les va a tocar irse a las ciudades grandes. Eso está claro y hacer kilómetros. Bueno, una última pregunta. Había un señor en la opinión pública que decía que había estado en Suiza y que allí el sistema es diferente al nuestro y para él es mucho mejor. ¿Cómo debería ser el sistema educativo para que disminuyera el número de niños con fracaso escolar infantil? Es un tema de actualidad para todos y como bien decía el chico del vídeo, en los países del norte de Europa están mucho más desarrollados y mejor planificados. También es verdad que el profesorado está mejor formado. Nosotros cuando acabamos la carrera, si no hacemos cursos por nuestra cuenta, no nos formamos, por así decirlo, o no nos movemos. Estamos un poquito estancados. Eso yo creo que el gobierno debería hacer mucho en la formación del profesorado, pero no solo el profesorado especializado en este tipo de alumnado, sino en general. Yo creo que la ley debería cambiar en muchos aspectos. Debería haber mejoras tanto a nivel financiero, porque creo que eso es lo que hace que los colegios se vayan deteriorando en general, pero también a nivel de contenidos. ¿Qué quiero decir con contenidos? Cuando se hace una nueva ley de educación, se espera esto de los niños. Cuando los niños de hoy en día, precisamente por todas estas dificultades que tienen, llegan hasta aquí. Y es normal que en el informe PISA España salga de los lugares más bajos, porque no tienen apoyo de ningún lado muchas de las familias que sí que quieren que sus hijos salgan adelante. Y la sociedad en la que vivimos hace que nuestros niños, también esto es cierto, se acomoden. Que sea más fácil estar en el sofá jugando a la play que estar cogiendo un libro. Entonces, hay que mirar también el contexto a la hora de hacer una ley. Y yo creo que estos países del norte, como Suiza, sí que están mirando mucho el contexto. Y sí que están velando por esos niños de verdad. También no son las mismas características ni económicas de este tipo de países, ni conceptuales. Pero también a nivel intelectual nos falta mucho. De preparación, de ofrecer más a nuestros niños, de estar por ellos más que muchos otros centros. Porque yo creo que no haría falta que un alumno se fuera a un centro específico. Si en el cole hubiesen más profesores de apoyo o los mismos tutores estuviesen más preparados. Bueno, sin duda alguna hemos aprendido en el programa algunas pautas muy útiles para luchar desde casa contra el fracaso escolar. Muchísimas gracias, Ana María, por haberlo compartido con nosotros. Pues a vosotros. Y bien, en estos momentos nos vamos a marchar a ese espacio de En Pocas Palabras. En Pocas Palabras. Las dificultades impiden al niño seguir el curso con normalidad. Los padres deben evitar reacciones negativas ante los suspensos. Algunos test ayudan a detectar la posibilidad de fracaso escolar para ayudar a prevenirlo. Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hopmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y también de radio a la carta. Además, les invito a visitar la web quecurso.es, donde van a encontrar cursos totalmente gratuitos. Y como siempre, les decimos, pueden también escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info.hopmedia.es. Nos vamos, pero ya saben, les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto.